Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing ¡Hola! ¡Hola! En Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, se baila En Puerto Rico, se goza, en Puerto Rico, se baila ¡Ay, vecino, querido en Puerto Rico!